Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada va a dejar A toda la familia de loquitos va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada va a dejarte A toda la familia de loquitos va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Subiendo de suscriptores con mucho esfuerzo Pues es por eso que le dedico este verso Para que veas lo que se siente ser por siempre gran persona Este vato nunca se rinde ya que no caer en la lona Skyward Variedad encontrarás en el canal A ver, a ver, a ver, ¿cómo que variedad? Si solamente subes Skyward, güey, o sea... Skyward, güey A ver, güey, ese chiste ya pasó de moda desde el año pasado Invéntate otro o rapea que es lo único que sabes hacer Skyward Variedad encontrarás en el canal Ver un video es pa' que se olvide todo mal Aparte de variedad, él tiene mucha humildad Para hablar, él es más, su edición eficaz Subiendo textura de packs o instalándose los hacks Sacándote una sonrisa para un video sensual Esa intro animada jalándose el pescuezo A todos los suscriptores les tiene mucho aprecio Con la espada más larga no existe quien lo frene Esperándolo, Hecraft 2, que él lo estrene Si te suscribes creo que no vendría mal Espero que más alto él llegue a su canal Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada va a dejarte A toda la familia de loquitos va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada va a dejarte A toda la familia de loquitos va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Como youtuber y como amigo es mejor Pues si le hacen mal, él nunca guarda rencor Consigue todo con esfuerzo y sudor Para mí Palmajeta es el mejor violador Espera ¿Qué? Esto no estaba en el guion, güey ¿Quién verga lo cambió? Callate perrita, para eso te pago Oh, cierto Bueno, continuaré con el rap Tiene un gran carisma y también un gran talento El ratajeta o el mejor texture pack de México Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá Con todos los loquitos él te invita a jugar Si no te gusta el MC tiene otro canal Con la cuadrilla y sus amigos él va a jugar Y con un pendejo él quiere aprender a rullar Deberían de apodarle el dios de él es Hay Wars Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada va a dejarte a toda la familia de loquitos va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada va a dejarte a toda la familia de loquitos va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada va a dejarte a toda la familia de loquitos va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada va a dejarte a toda la familia de loquitos va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos